Por regla general, las empresas de transporte de mercancías deben cumplir con la ley del tacógrafo, pero no todas están obligadas. Existen una serie de excepciones que recoge el Ministerio de Fomento. No se verán afectados, por ejemplo, aquellos camiones que pesen menos de 3,5 toneladas, incluido el remolque o semirremolque, o los autobuses que tengan una capacidad para nueve o menos personas, incluido el conductor. También quedan excluidos los autocares que, siendo de transporte de pasajeros, realicen trayectos de menos de 50 kilómetros. También camiones que se usen para reparar averías, siempre que su ratio de acción no exceda de los 100 kilómetros. Tampoco se incluirá el tacógrafo en camiones que se destinen a eliminar residuos urbanos en un ratio de acción de 50 kilómetros o aquellos que transporten leche recogida en las granjas y que circulen en un radio de acción de 100 kilómetros. También quedarán excluidos los que transporten animales vivos entre granjas, mercados locales o mataderos y el trayecto no sea de más de 50 kilómetros. Otro supuesto es cuando tengan una velocidad máxima autorizada menor a los 40 kilómetros hora. Los vehículos de las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Bomberos o Policía también serán libres de equipar tacógrafo. También los que estén especialmente acondicionados para transportar material de circo o ferias y los que tengan como finalidad transportar exposiciones móviles con motivos educativos. Los vehículos de autoescuela o los que el Estado considere históricos y no tengan un uso comercial también podrán prescindir de este dispositivo. Asimismo quedarán excluidos de su uso aquellos que sirvan para transportar material que el conductor use para su profesión. En este caso, el peso del vehículo no podrá exceder de las 7,5 toneladas y deberá circular en un radio de acción de 50 kilómetros. Las últimas excepciones serían los destinados a transportes en puertos, aeropuertos o estaciones de tren y los que circulen por islas de menos de 1.500 kilómetros cuadrados que no estén unidas de ningún modo a la península.